Castillón Confidencial de Albert Castillo Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por seguir ahí y por ser la resistencia en un país donde criticar al líder te implica la censura social, la clausura mediática, la persecución de Hacienda y que puedas acabar en prisión o teniendo que exiliarte. Bienvenidos porque son ustedes valientes por estar ahí, por ayudarnos, divulgar, retuitear, suscribirse a este espacio que no ha cumplido los dos años y que ha nacido por extrema necesidad la de frenar las locuras de un gobierno que pasa todas las líneas rojas. Hoy les vamos a contar mucho de lo que pasó la pasada semana, de algunos detalles del jueves, viernes y de lo que va a ocurrir esta que empezamos. Lo primero, saludar a Multicanal Radio, a los amigos de Gran Vía Radio Barcelona, Radio Montaña Leonesa, gracias y POM Radio Benidorm. Les advierto, a partir del mes de abril estaremos una hora más solo para los amigos de Multicanal Radio. Estamos muy agradecidos por su confianza. Ya hablaremos de ello, ya se lo contaré. Amigos de iVoox, Spotify, Spreaker, Amazon Prime, sigan suscribiéndose y ayúdennos con donaciones, con súper gracias en YouTube, que es nuestra vía principal de financiación. Eso y nuestros queridos patrocinadores, ahí están los taxistas, PideTaxi, Vichí Catalán y los amigos de Q77 Plus y Redenger. Gracias a ellos estamos aquí, aquí, dinero público, ya ven que no lo tocamos. Bueno, lo primero que les sé de contar es lo que va a ocurrir esta semana. Miren, Puigdemont quiere volver y quiere volver lo antes posible. Les cuento la historia. Puigdemont no puede volver a España sin el riesgo de que sea detenido y quiere presentarse a las elecciones catalanas. ¿Podría presentarse estando en Waterloo? Sí. Y si las gana, lo que no podría es llegar a la presidencia de la Generalitat y asumir el cargo sin que esté la ley de amnistía en vigor. ¿Cuánto va a tardar la ley de amnistía a estar en vigor? Pues prepárense porque entre retrasos muy adecuados del Senado, una cosa y otra, podemos irnos a un año. Y Puigdemont no está dispuesto a esperar un año y ha pensado un plan. Veremos si se realiza. Podría ocurrir en cualquier momento. Y lo que quiere hacer Puigdemont es volver de golpe. Presentarse en Plaza San Jaume ahora, en una hora, mañana. ¿Para qué? Para que le detengan. Sería el mejor golpe de efecto para que no ganara Esquerra Republicana de Cataluña que, como saben, ha convocado elecciones en mayo para que no gane Puigdemont, para que no pueda hacer campaña. Si lo hace, que es lo que me dicen le recomienda Gonzalo Boyes, su asesor y abogado, la justicia española tiene un problema porque le convertirá en un mártir. Veremos qué sucede. Esté muy alerta. Por cierto, estamos viviendo días de manipulación completa. Miren, el viernes pasado La Vanguardia y El País sacaban la misma foto de portada. Exactamente la misma. Todo el gobierno y el PSOE aplaudiendo de pie la ley de amnistía y Yolanda Díaz de negro como si fuera Bernarda Alba sentada sin aplaudir. ¿Por qué? ¿Por qué El País y La Vanguardia sacan esa foto? Se lo cuento. Para eso está este espacio. Desde Moncloa te recomendó, que es como obligar, porque están a sueldo, que pusieran esa misma fotografía en portada, tanto El País como La Vanguardia, que son dos medios absolutamente fieles a Pedro Sánchez y subvencionados por él. ¿Qué pretenden? Bueno, demostrar la soledad de sumar de los comunes, de los que no quieren apoyar a Salvador Illa en Cataluña o a Esquerra. Y empieza así la campaña electoral de Moncloa para mejorar sus resultados, los del PSC, en Cataluña, en las elecciones de mayo. Es muy sucio, sí. Es muy Sánchez. No hace falta que les cuente más. Manipulaciones como esa van a haber a cada momento. Por ejemplo, ¿cuántas veces Sánchez ha defendido la amnistía? Bien, pues, ¿por qué no estaba? ¿Por qué no estaba cuando se debatía? Recuerden que Feijóo le mencionó, le buscaba. Me pregunto entonces, ¿por qué no habrá querido defender el señor Sánchez esta maravilla? Se lo diré yo, porque hasta él se ve incapaz de dar la cara por este delirio. Bueno, Sánchez no quiso estar ante el discurso de Feijóo. ¿Dónde estaba? Me han preguntado varios de ustedes. Bueno, pues, en su despacho del Congreso, siguiendo a través de una pequeña pantalla de un monitor que reproduce lo que se ve en la sala, lo que decía Feijóo. ¿Por qué no se sentó? Porque así no tenía necesidad ni de devolverle, ni de repreguntarle o atacarle. No quería ni entrar en el barro. Cuando se enteró que quedaban tres minutos para la votación, entró en la sala, votó y se fue. Ese es el Sánchez que tenemos hoy. Y la última mentira para que se sitúe en lo que nos viene esta semana. Y ya les he dado varias claves. La última, para mí la más grave. En noviembre del 2023, Santos Cerdán, si acuerdan, se fue a Suiza a pactar la ley de amnistía con los de Puigdemont. Bien. Entre otros, Nogueras. Miriam Nogueras al fin, al fin ha dicho que entre los pactos, entre PSOE y ellos, está el referéndum de independencia. Al fin, porque llevamos diciéndolo la prensa libre muchos meses. Lo confesó tras la ley de amnistía eufórica como estaba de esta forma. Escuché. Es evident que nosotros el referéndum el tenim recollit en aquest acord que vam signar al novembre. Es evidente que nosotros el referéndum lo tenemos recogido en el acuerdo que firmamos en noviembre con el Partido Socialista. Es decir, cuando vuelva Bolaños, Montero, quien sea, decirles, no, es el referéndum, no, es una línea roja. No es que no, es que está escrito pactado y cerrado. Prepárense porque este gobierno, que ya sabíamos depende de un terrorista como Tegui, un golpista como Junqueras, un corrupto como Ábalos y un prófugo, quizá terrorista, como Puigdemont, además ya ha pactado por escrito dividir España. Empezamos. No se ha calmado la indignación en prisiones catalanas donde han impedido la entrada a muchos funcionarios y ha ocurrido esto, como saben, la pasada semana, el intento de ataque a la consejera de justicia de la Generalitat a la que acusan los funcionarios de prisiones directamente de la falta de medios, de la falta de personal, del abuso en las condiciones de trabajo y como consecuencia de todo eso, golpes, amenazas, bajas médicas y la muerte, que es la gajota que colmó el vaso de la cocinera de Can Brians II, ahora llamada Masenric. Esa batalla continúa. Estamos recibiendo mucha información, mensajes y les vamos a apoyar, como siempre hemos hecho a los funcionarios de prisiones, abandonados completamente por la administración catalana y por la española, que esto ocurre en diferentes comunidades de toda España. Han dicho basta. Hay mucha información hoy y hay una más que nos trae Serafín Giraldo. Atención porque se están poniendo a la venta pisos ocupados y se anuncian como tal. Es un absurdo, pero se venden. Eso sí, claro, el precio es mucho más bajo y hay quien especula con ello. Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Muy buenas, Albert. Leo, con mucho asombro en varios digitales que se están comprando pisos ocupados. Es decir, el banco ofrece pisos ocupados con un 30 o un 40% de descuento y las personas lo compran en esos mismos artículos. Los podemos ver en varios digitales. Repito, no se trata de hacer publicidad. En realidad, manifiestan que efectivamente al final le sale cara esa compra. Normal. ¿Cómo no va a salir cara? En España tenemos unas 87.000 viviendas ocupadas. Judicialmente, cada año hay un colapso entre 17.000 y 18.000 casos judiciales por ocupación. Y se tarda una media, entre uno y tres años, para desocupar vía judicial, por un desahucio, por un lanzamiento, a esa persona, a ese delincuente que está ocupando nuestra casa. En definitiva, se protege muy poco la propiedad. Teniendo en cuenta estas estadísticas, estos factores, y que, por cierto, la ley de la vivienda no soluciona, el problema es más, lo agrava, en el momento que hay que buscar, por ejemplo, situaciones habitacionales para los más vulnerables, que al final son los propietarios los que tienen que cargar con este problema que es del Estado, buscar una situación habitacional para los vulnerables, pues al final son los particulares los que cargan con el problema. Teniendo en cuenta todos estos factores, no entiendo, no entiendo cómo una persona puede comprar un piso con un Ocupa. La ocupación en España es un problema social, que tiene unas consecuencias, o ha derivado en unas consecuencias. Son las mafias que controlan esa ocupación, los guetos, unas empresas que se dedican supuestamente a desocupar y lo único que hacen es pedir dinero al propietario y volver a pedir dinero al propietario cuando llegan a un acuerdo con el Ocupa. En definitiva, aquí hay una víctima, una víctima que es el propietario. Por tanto, si todavía no somos víctimas porque no han ocupado nuestra vivienda, ¿por qué compramos viviendas ocupadas? ¡Suscríbete al canal!